Aunque es normal que pase, hay que evitar lo más posible la comparación. Yo no naciste para ser pobre, yo nací para ser rico. Tengo mi vida entera siendo pobre y no me he acostumbrado. Es por eso, esa es mi razón para yo entender. Yo estudié hasta el noveno grado nada más. Ustedes lo van a saber. Yo era de los que creía que dentro de la iglesia esta música como que no pegaba. Dime, ¿cuál es? ¡Diantre! Por eso no hablemos de eso. La sal, para que le dé sabor a la carne. Tiene que salir del salero. Aparte de tener limitaciones, la creatividad, tenemos que aumentarla y tener que resolver con lo que tenemos más. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, tú dices, wow, de verdad, ya yo no quiero volver a ser el mismo de antes. En esa desilusión yo aprendí que Dios no me quería arrancar la música del corazón. Yo lo que quería era arrancarme el amor al dinero, la vanidad. De hecho, la palabra te confronta. Claro, como la palabra es tan amplia, solamente queremos agarrar lo que nos conviene. Cuando yo estuve yendo a psicólogo, yo ahora tenía que ir al psicólogo. Se dispara a cuatro tíos y me pasaron así. Y eso me pegó los tiros. Si tú quieres ganar el mundo, hazlo soltero. Pero si quieres conocer a Dios profundamente, vas a tener que casarlo. La mente es el PlayStation del diablo, decía mi pastor. La mente es el PlayStation del Diablo. Bueno, es verdad. No, porque no es eso. No. 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 ¡Gracias!